Música Yo agradecido con la institución por esta posibilidad, por fijarse en mi, con Rubén, con Romano que también él hizo lo necesario para que yo llegara acá Yo lo conozco como entrenador, lo tuve en Morelia y por supuesto me entusiasma mucho y me ha gustado mucho trabajar con él Así que bueno, es un desafío importante, si bien un año de mucho trabajo, un año especial para Puebla Que bueno, uno en lo personal, yo creo que en lo grupal, vamos por un objetivo, que es mantener al Puebla en 1 de diciembre O sea, yo como experiencia personal, en este caso no hay que descuidar ni un partido, ni un torneo Este torneo es muy importante, ya desde la primera fecha, cada punto, cada situación que se presente, el equipo tiene que estar atento Todos tenemos que estar en la misma, desde directiva, cuerpos técnicos, jugadores Hay que tener un objetivo muy bien en claro y jalar siempre para el mismo lado, yo creo que es la única forma de afrontar un descenso Por lo menos en mi persona, yo me pongo la camiseta y me la pongo de verdad Entonces en este caso en particular, vine acá a hacer lo mejor posible de mi parte Y seguramente así piensan todos los que conformamos este plantel Es un desafío difícil, pero hay que sacarlo adelante Estamos acá, convencidos de que se puede lograr Y bueno, son retos que uno tiene en la vida y que los tiene que hacer Y bueno, son retos que uno tiene que hacer